Bueno, nosotros seguimos trabajando con todos los grupos políticos, evidentemente con las formaciones progresistas del arco parlamentario que sabemos que son los que podemos alcanzar el acuerdo definitivo y en eso estamos, evidentemente no hay fricciones, lo que hay es cuestiones pendientes por resolver, que estamos intentando alcanzar ese consenso, pero que yo estoy segura que vamos a llegar a ese consenso. Por lo tanto, más allá del ruido que a veces se exagera, yo creo que es importante señalar que ya presentamos un proyecto de ley, se aprobó un proyecto de ley en el Consejo de Ministros que está ahora en la fase de tramitación parlamentaria y que desde luego yo confío en que vamos a ser capaces de resolver en consenso, en común acuerdo, esos puntos que quedan todavía pendientes.